Yo quiero mucho a Sergio de Last Zone, pero espero que no crea que también la fruta de Bonnie, en vez de hacer crecer únicamente su extremidad superior derecha, sea de los que piensan que le hizo de goma, ¿no? Y le infló. Por favor. O que se convirtió automáticamente en la fruta de Nika. Quiero saber muy sinceramente qué piensa este señor, ¿no? Lo respeto mucho como teorizador. Vamos a darle. Obviamente, si piensa eso, pues no va a bajar mi respeto hacia él como teorizador. Admito que el tema pudo confundir demasiadas personas. Lo viví intensamente, pero bueno, yo creo que es algo tan simple como lo dije muchas veces ya. Bonnie está usando la distorsión de su futuro en solo un brazo, haciéndolo muy grande, ¿no? Ni siquiera está inflado, no es de goma, nada de esas cosas. Quiero ver qué propone de Last Zone y si piensa eso, que me diga el por qué, además de haber usado el nombre de Nika en el ataque, ¿no? Que yo eso, lo repito, lo veo como una inspiración, tan tan, para usar la imaginación o la creatividad en su forma de pelear, ¿no? En este caso. Y también el tema de que era cuerpo de goma, pues eso obviamente para que el primer panel tenga muchísimo más sentido y muchísimo más peso. Te respeto y te quiero, pero estás loco, amigo. Así es, así es. A ver. No sé si piensa eso, ¿no? Igual es de los que piensa que es algo más sencillo, ¿no? Como lo que yo creo. ¿Qué? Igual y termina haciendo eso y me termino tragando mis palabras, pero, no sé, güey. Me cuesta creer que la fruta de Bonnie es la fruta de todas las frutas, ¿no? También como dicen otros. Vamos a ver qué dice de Last Zone. Con mucho respeto, ¿no, raza, güey? Son opiniones, son creencias, son lo que tú quieras. Voy a pasar el enlace del video que estamos a punto de ver, si esto termina en YouTube, que sería un milagro porque últimamente no subo reacciones al Full Hack y Marco. En caso de que sí, el enlace del video original está en la descripción de este video para que vayas a apoyar al creador original. Le des like, te suscribes, dejes un comentario. Un ¿qué ha pasado? Con el ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sabrá que vienen de mi parte, seguramente. Vamos a darle. Todo es culpa de Oda por poner una fruta de la edad con poderes que nada que ver. A ver, es que... Ay, güey, también. Es que, mira, tiene una fruta de controlar. La usuaria de la fruta para controlar, no solo personas, sino a cosas, la usa con un látigo e incluso puede darle vida a edificios y los mueve. Puede usar el crecimiento de la distorsión futura para ser muy grande y mamadísimo en un mundo hipotético en donde se inyecta hormonas, haga puro brazo derecho y haga crecer obscenamente su brazo derecho, ¿no? Sin tener que cambiar de raza, sin tener que cambiar de fruta ni nada así. Entonces, gente, Oda está loco, lo sabemos. Oda crea fumadas. Hace poco vimos la fruta de una ancianita capaz de montar lo que sea. Entonces, veo algo tan factible como, pues, hago crecer nada más el brazo para golpear a alguien, ¿no? No necesariamente haciéndolo de goma ni nada de eso. Este, tengo mucho amor y curiosidad por saber qué dice The La Zone. Comprobémoslo. Ya. Vayan a darle apoyo, ¿no? De una. Suben la camarita tantito. Hola a todos, Nakamas. Bienvenidos a... Hola, Lasti. Hoy vamos a analizar y teorizar sobre el capítulo 1100 del manga. Este capítulo empieza con la mayor baiteada de Oda en mucho tiempo. Ya que al final, Kuma no ha hecho nada en la isla de Luffy. No ha interactuado con él. Para los... Bueno, es que era también pensar normal. Era normal pensar... Verga, güey, desordené todas mis palabras fuera de mi mente. Este... Mucha gente pensaba que iba a ir vía fuchsia por temas de órdenes, ¿no? A investigar cosas y eso. Cuando yo vi también muy evidente que iba por su propia cuenta. Aquí se revela, claramente. Sospechaba ya que Dragon había plantado una semillita ahí en el reino de Goa. Fue a comprobarlo. Y eso de que vio al niño estirando su pata... Le da mucho peso a las últimas palabras de... Este... De Kuma, ¿no? Y la tribu bucanera sabiendo las propiedades de goma de... De Nika. No quiere decir que el ataque de Bonnie ha sido de goma, ¿no? Por favor, repito por veinteava vez. No, me mamé. De... Cien veces. Fácil. Lo ha observado por unos segundos y se ha marchado. Aún así, estos paneles nos han dejado algunos detallitos interesantes. Por un lado, nos ha hecho entender que Dragon, en realidad, sí es un buen padre. Se preocupa. Se preocupa por Luffy. Seguramente... Este... Obviamente sí piensa esto, que es una debilidad, pero también por la seguridad del niño, ¿no? Quiere a Luffy, pero la única manera de protegerlo es alejándose de él, para que no lo asociaran con el mayor... Aquí se mamó con Kumita, güey. Le dio justo en la puta llaga. Sin embargo, eso no impidió que Dragon estuviera visitándolo a escondidas sin que él lo supiera. Cuando Kuma observa a Luffy, un año... Nadie en la Revolución sabía a qué iban al Reino de... Bueno, a qué iba Dragon al Reino de Goa. Desde que este comience su viaje, nuestro protagonista se encuentra entrenando en el bosque. Realiza el famoso ataque Gomu Gomu no Ono, traducido como hacha de goma. Y dice que se guardará ese ataque para utilizarlo contra un enemigo poderoso. Efectivamente, ese fue el ataque con el que consiguió derrotar a Arlong, el enemigo más poderoso de Liz Blue. Por eso usen cuando Ono no sean como Dragon. Y más si tienen pensado armar una revolución en todo el mundo, ¿no? Por favor. Sin embargo, que Oda nos haya mostrado este panel ahora, puede ser una pista de que Luffy va a derrotar a Saturn con este ataque. Bueno, con este no, pero sí con una versión en modo Yark. ¡Oh! ¡Oh! No lo había pensado, güey. O sea, lo mismo con el que hizo cagada todo Arlong Park, pero a esta escala. A la verga rompe... Aparte de la puta isla a la mitad, ¿no? Verga, eh. Qué buena alternativa, me gusta. Las barrotas, güey. Buena alternativa. Qué buena alternativa de poder salir libres, este... O poder salir, ¿no? Como sea de Ed Head, este... Gracias a que Luffy despierte, no sé, que escuche algo, se prende el corazón de la liberación y se pone en forma nica. Pero una forma de romperle su reputísima madre, este señor es esa, ¿eh? Está guapa y más porque es una araña demoniaca. Muy guapo. Si derrote a Saturn, no es del todo loco. No es la opción que yo disparajaba, ya que si... No es loco para nada. ...en Ed Head, no habría una pelea importante como tal, sino que huirían. Pero realmente no tengo nada para decir que Luffy no pueda luchar contra Saturn, más allá de que entonces el arco se alargaría aún más. Hay una especie de pista para decir que Luffy sí derrotaría a Saturn. El narrador nos ha vendido el incidente de Ed Head como algo que pasará mañana, al siguiente día. Un incidente que será conocido por todo el mundo. Si Luffy derrota... Pero ya, ¿no? O sea, ese mañana ya es el presente del mundo de One Piece. Porque eso se dijo un día antes. Vaya. ...del gobierno mundial sería una noticia que recorrería a todo el mundo. Como he dicho, eso es algo que se daría a conocer mañana. Hoy estamos con Saturno infundiendo temor... Ah, está muy bajito el volumen, güey. Claro, lo voy a subir, lo voy a subir. Perdón. Pero sí se medio escuchaba, ¿no? Supongo. ...temor, hoy sería el día de Saturn, Saturn Day, o sea, sábado. ¡Ah! Ok, lo relacionó con el puto día de la semana en One Piece. Temor, hoy sería el día de Saturn, Saturn Day, o sea, sábado. Pero mañana, domingo, este habrá sido derrotado por el Sol, o sea, por Luffy. Mañana sería el día del Sol, Sunday. No sé si esto es muy rebuscado, pero es bastante... A ver. Lo es, pero no. Es culpa de Oda por los juegos de palabra y eso no, entonces te la puedo comprar. Es curiosa la referencia. Siguiendo con el pasado de Kuma, es también curioso que el Shizukai observe a Luffy mientras dice que está entrenando para ser fuerte y que no haya ningún enemigo que consiga separar a su futura tripulación. Ahora sabemos que Kuma es el que los acabaría separando en el archivo... Mufadísima la salón, ¿eh? Pero fue para protegerlos. Ya podemos confirmar que Kuma sabía desde el principio que Luffy era el hijo de Dragon. Y también sabemos que Kuma sabía que Nika... Muy importante esto. Muy importante. Quería que se confirmara esto, porque en retrospectiva, pues todo el pedo de Tiller Bark, del archipiélago Shabón, de todo lo que hizo, el cuidar el sony en el archipiélago, todo lo que hizo Cobra tiene demasiado peso. Y más sabiendo, como se sabe al final del capítulo, que Kuma sabía el tema de las propiedades de Goma. Entonces seguramente siempre estuvo muy en la mira a Luffy. ...piedades de Goma. Por lo tanto, al ver al hijo... Y fue morboso a comprobar el tema de su hijo, ¿no? ...es lógico que éste le recordara a Nika. Esto haría que aún le tenga más aprecio inconscientemente y quisiera ayudarlo. En los siguientes paneles, vemos que Kuma sigue teniendo parte de su personalidad. Y que no obedece al 100% al gobierno. Incluso ayuda a los revolucionarios. Vegapunk le dice que va a intentar... O sea, era el más obediente y aún así, en parte, obviamente, seguramente hacía tareas del gobierno. Seguía haciendo lo que se le hinchaba el huevo, el güey. ...dejarle parte de su personalidad... Porque es lo que un hombre hace. ...a mí esto me da la impresión de que es una justificación para que Kuma en el presente aún conserve un remanente de su personalidad. En teoría ya pasó, ¿no? O sea, ya pasó el año en el que iba a perder todo su... ...su conciencia y recuerdos. Entonces, yo creo que esto puede ser o más por una ya programación o porque al momento de que Bonnie estaba recuperando los... ...o checando los recuerdos de Kuma, como bien lo explicó Kuma en sus recuerdos, posiblemente no se chingó todas las memorias... ...y parte volvió a él y lo despertó y entró en pánico y se fue para allá, ¿no? O abogando más por lo que se menciona desde el principio de Edgett, perdón... ...con el Siviswipo en este tiburón y Lilith diciendo que no se puede controlar el instinto natural, ¿no? Por más máquinas que sean o por más programados estén para seguir las órdenes, el instinto natural siempre va a estar ahí. Entonces probablemente Kuma no tenga recuerdos o no tenga conciencia, pero está acudiendo a sus instintos, ¿no? Y su instinto es, tengo que ir a Edgett ya, en Berguiza, o alguna otra parte, ¿no? Con su hija, etc. Un 0,1% escondido. Hay varias opciones, ¿eh? Bastante buenas. Que esa es la razón por la que ahora está actuando por su cuenta, posiblemente dirigiéndose hacia Edgett para salvar a Bonnie. Hay un panel en el que sé que a más de uno se le ha venido a la cabeza la famosa teoría de que el sombrero de paja simboliza al sol en el horizonte... Teoría bastante vieja, pero pues bueno, mira. Es decir, un amanecer. No sé si esto ya es fumada nuestra o que Oda de verdad está metiéndonos esa indirecta. Por ahora prefiero seguir pensando que es una... A ver, ni tan fumada, ¿eh? Porque debe simbolizar algo muy gordo el tema del sombrero de paja. Además de una posible unión entre distintas tribus de... A ver, ¿más triste que Kuma no escuchando las últimas palabras de su amada llegando para verla muerta cargar su cadáver y jurar en frente de la cruz que cuidará a la niña? ¿De su hija? No. A mí eso se me hace mucho más devastador, güey. Es que ese panel de Kuma llorando con su amada en brazos en frente de la cruz... A mí personalmente me rompió el hocico feo. Escribiría muchas cartas. Efectivamente, este lo hizo, pero todas... Sí, se dice que el último rastro de conciencia que tuvo lo utilizó para cuidar el Taos & Sonny, ¿no? Porque ya sabemos la importancia del capitán. Esas cartas nunca llegaron a Bonnie, ya que Alpha las rompía. ¡Qué gorda me caes! Bonnie pasó todo este tiempo triste sin entender por qué su padre no estaba cumpliendo su promesa. Incluso en su noveno cumpleaños no recibió una felicidad. Sí, sí, está muy sad de este pedo. Y Oda nos dibujó un panel estremecedor donde se echa a llorar. Sin embargo... Mientras todos duermen, ¿verdad? ...descubren que Alpha es parte de la inteligencia del gobierno y que posiblemente estén detrás de todo esto, queriendo retenerla para que no tenga contacto con su padre. Es un ángel esa señora, güey. También acaban confirmando que Bonnie ya no está enferma. Por lo tanto... Claramente la MVP suprema de este capítulo, a diferencia de todo el resto de Flashback que fue Kuma, aquí fue Connie, ¿no? De lejos. Apoyada por Connie y el resto, Bonnie escapa al mar en busca de su padre. ¡Qué épico, güey! ...tener un panel que todos estábamos deseando ver. Un panel en el que Bonnie le da tremendo puguetazo a Alpha para derrotarla, ya que ésta se dio cuenta de todo y... Gente, gente, veamos las proporciones, güey. No es un brazo de gigante, ¿no? No es un brazo de gigante. Es un brazo muy, muy, muy grande y mamado. Hemos visto humanos con brazos más grandes, creo yo. Que no sean de otra raza. No, no es de goma. Tengo... A ver, basta. Quiero saber qué dice Sergio. ...Boni le da tremendo puguetazo a Alpha para derrotarla, ya que ésta se dio cuenta de todo y fue para impedir que escapara. El ataque que usa Bonnie es muy importante, ya que nos da información sobre las capacidades de su fruta del diablo. Todo esto puede parecer... No más información de la que ya sabíamos, ¿no? Que puede alterar un futuro distorsionado en pos de darle más fuerza o más resistencia o más lo que sea. Entonces, lo que está aquí, en este panel, son cosas que ya se demostraron sobre la fruta de Bonnie dentro del manga. Me gusta dejar eso claro, gente, porque... Bueno, a mí, sinceramente, me quedó bastante claro eso. Me va a ser muy loco, pero voy a... Creo que ya les quedó claro que me quedó claro. Perdón. Estamos viendo como Bonnie... Me caí un mes. ...ha sido criada por Kuma, también adora a Nika. Cree en la leyenda del dios salvador como si fuese un modelo a seguir, como símbolo de valentía. Es una fe que le da fuerzas, y por ese motivo ha pensado en él a la hora de golpear valientemente a Alpha. Justo antes de hacerlo, vemos como Bonnie tiene un flashback, en el que le pregunta a su padre cómo se ve físicamente a Nika, cómo era su apariencia, y Kuma le responde que su cuerpo tiene las propiedades de la goma, pudiendo hacer todo lo que salga de su imaginación. Recordando todo esto, Bonnie ataca a Alpha, utilizando un ataque que hace homenaje a Nika. Es decir, para nosotros... Usó una palabra muy importante que me gustó. Hizo homenaje a Nika. No quiere decir que utilizó el poder de Nika, ¿no? Hace homenaje a la Gomu Gomu. Utiliza una técnica llamada futuro distorsionado Nika Mitainamirai. Se traduce como futuro alterno de Nika. Y vemos como su brazo se ha agrandado como si fuese de goma, como si fuese un ataque con la tercera o quinta marcha de Luffy. Gracias a ello, consigue golpear a Alpha y que caiga al mar. Pero, ¿en qué consiste entonces la técnica futuro distorsionado de Bonnie? Pues, lo que yo entiendo... Ya lo dije todo el bien. ...que como Kuma y Bonnie están muy relacionados con Nika en esta historia, Oda ha querido hacer que la fruta de Bonnie presente alguna similitud con la fruta de Nika. Una similitud basada en poder luchar con la imaginación. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, a ver, a ver, a ver. No sé qué tanta imaginación se está fumando aquí. Pero, eso, lo que dije hace rato, ¿no? Cualquier fruta puede ser usada con imaginación. Como lo usó Bonnie al hacer crecer únicamente su brazo de manera desproporcionada. Pero no se imaginó que era Nika. O tal vez sí, pero no se hizo literalmente Nika. ¿Verdad? Gracias. Gracias, te quiero. Te quiero, te quiero. Te quiero mucho, Sergio. ...le permite a Bonnie hacer crecer su cuerpo en un futuro imaginado por ella. Ella se ha imaginado... Porque simplemente no aceptamos que solo Oda y los editores entienden lo que hizo Bonnie. Sí, claro, güey. Por supuesto, ¿no? O sea, puede ser cualquier otra fumada. Pero podemos aceptar lo que hemos visto dentro del manga y podemos usar esas pistas, juntarlas y deducir cuál puede ser la mejor posibilidad o la mayor posibilidad de lo que esté pasando aquí, ¿no? Y es muy poco probable que se haya convertido en goma. Me dejaría cachetear por Oda, claro que sí. Todos somos Nika. No, no, y debe tener limitantes, ¿no? Porque lo que caracteriza a la fruta del dios del sol, Nika, es que no tiene limitantes, ¿no? Gracias a las propiedades de goma. Entonces, en teoría, quiere hacer algo similar a lo que podría hacer Nika, pero tiene la limitación de que no tiene un cuerpo de goma, ¿no? ¿Qué dijo aquí? A ver, voy a regresar, güey. Tengo miedo. A ver, voy a regresar a poder hacer crecer partes de su cuerpo como ella imagine, pero solo eso, solo puede moldear su cuerpo. Ajá. No podría convertirse en fuego si se imagina como el usuario de la mera mera. Ajá. Así que no nos vengamos más arriba. Gracias, 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 gracias. Suscríbanse, dale like, etcétera, ¿no? Muy bien, güey. Ya que si fuese capaz de imitar cualquier poder con su imaginación, estaría más chetada que Luffy y que Kurohige. No creo que Oda se la juegue haciendo algo así. Lo que puede hacer es... A ver, se la ha jugado con otras cosas, pero... Bueno. ...imitar la apariencia de Nika, teniendo libertad para agrandar su cuerpo. Es un homenaje a su ídolo. De la misma forma que tuvimos el homenaje de... Me gusta. Aquí estoy usando la creatividad inspirada en Luffy, güey. Bartolomeo. ...de Bartolomeo a su ídolo Luffy, usando su bari-barino, Pistolu. La fruta de Bonnie simplemente sirve para hacerla crecer a ella entera o partes de su cuerpo. Muy bien. El capítulo acaba con el narrador diciendo que Bonnie consigue huir, forma su tripulación y eventualmente se convertiría en Supernova. Sin embargo, su único objetivo era encontrar a su padre. Oda ya nos dejó una pista de esto en Shabondi, ya que Bonnie cuando llegó allí, dijo que estaba buscando a un Shishibukai. Ahora sabemos que se refería a Kuma. Perga, no me acordaba de ese ídolo. Con todo esto, acaba este flashback y que en el siguiente capítulo volveríamos al presente. Aunque quizás tengamos unos cuantos paneles más. Güey, ya estamos casi en el presente de One Piece dentro del flashback de Kuma, ¿eh? Y ya se terminó, intuyo yo, la participación de Bonnie porque ya el narrador te dijo, este, y se puso a la par de Luffy. ¡Tan, tan! Entonces posiblemente veamos cómo se ofrece para ir al Thriller Bark por el peligroso Monkey de Luffy, etc. No, gente, no cambia de raza. Eso quiere decir que no va a cambiar a Jojin, no va a cambiar a Gigante, no va a cambiar a Tontata ni a Lunaria. Es una humana que puede alterar su futuro para crecer, no sé, güey. Tal vez ese brazo quiso que creciera 100 años, güey. Hay humanos con más de 100 años de edad. Entonces no nos hagamos tantas pajas mentales, ¿no? Tampoco. La siguiente semana no hay capítulo, pero voy a intentar traeros a tiempo una teoría sobre cuál sería el poder que Luffy utilizaría para derrotar a Kurohige. Me gustó la idea de hacer un... el ataque que hizo Luffy al principio de este último capítulo, pero en el presente y con la quinta marcha en modo gigante, ¿no? Eso estaría brutal, güey. Nada más, dadle a like si os ha gustado. ¡Épico, güey! Suscribíos al canal si aún no lo estáis. Un saludo y nos vemos pronto. Va, 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 va. Va, me gusta, güey. No, 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 concuerdo, güey. Sensato, güey. Se me hace, de hecho. Verguísima. Ahí les va, ahí les va, ahí les va. Y los que si quieran seguir creyendo que puede cambiar de raza, que puede cambiar de fruto con la imaginación, pues bueno, pues seguramente lo que dije, ¿no? Muchas de estas preguntas van a llegar a oda en forma de SBS y seguramente en el siguiente tomo vaya a esclarecer algo así. Este, que estaría bien, estaría bien, la verdad, porque si noto a mucha gente confundida. Pero bueno, no pasa nada.